Los diputados y diputadas que conforman la Comisión de Juventud y Deporte continuaron con el análisis y aprobación del articulado del proyecto de reformas a la Ley General de los Deportes. Bueno, hemos aprobado 17 artículos de la Ley General de los Deportes del proyecto que tenemos en esta Comisión de Juventud y Deportes, donde además hemos tocado puntos muy importantes, un artículo que antes no existía, de hecho en la ley vigente no lo tenemos contemplado, que es el otorgarle un plazo para funcionamiento a los miembros de una federación. Ahora les estamos fijando un plazo de cuatro años y en el cual podrán ser reelegidos dos veces, por dos periodos consecutivos, pero el primer periodo con la mayoría simple y para un tercer periodo se les está exigiendo el 75% de los votos. Es decir, que van a tener ya un plazo establecido en la ley para poder fungir como miembro de una federación, ya que por ahorita tenemos federaciones donde sus miembros directivos tienen hasta 15 años, 20 años de formar parte y lo cual la ley vigente no lo regula. Entonces, ese artículo es clave para darle más atribuciones. Además, hemos aprobado lo concerniente a los comités deportivos municipales, los comités también deportivos departamentales y los miembros que los van a integrar. Entonces, eso va a venir a contribuir a lo que es el desarrollo del deporte a nivel nacional, tanto desde la dependencia del INDEX, así como llevando ese mismo desarrollo del deporte a los comités deportivos departamentales y municipales. Al final de la jornada, los parlamentarios se mostraron muy positivos con este importante avance en la aprobación de estas reformas y esperan a la brevedad posible otorgar al país un nuevo marco normativo que defina la política deportiva de nuestro país. Esperamos que se apruebe lo más pronto posible. De hecho, hemos avanzado. La ley contempla como 155 artículos. Los artículos más difíciles donde nos podíamos, no había podido costar ponernos de acuerdo, buscar un consenso, ya los hemos superado, como es el establecimiento del coro para la realización de una asamblea, la conformación del comité directivo, quiénes son los que lo van a integrar. O sea, en el plazo de que van a funcionar los miembros directivos de una federación o asociación deportiva, que ya los superamos.